del aumento del pan, amigas y amigos. El pan, un producto de consumo masivo en el país, subirá de precio a partir de mañana martes. Entonces, 10 pesos la unidad, amigas y amigos, 10 pesos la unidad, subirá el pan. Un golpe bajo, un golpe bajo para la clase más humilde, para la clase pobre del país. Esta es una información que desanima, que nos deja sin alien. También, es un golpe bajo a la población más humilde del país, amigas y amigos. Este sí que es un golpe bajo y doloroso, amigas y amigos. Los detallistas y la asociación de panaderos del país atribuyen el incremento del pan al costo de la materia prima, amigas y amigos. Esto lo han confirmado la asociación de medianos, pequeños y microproductores de panaderías, reposterías y venta de dulces. Según ellos, tenían unos días haciendo un estudio de costo para ver lo mínimo que podíamos aumentar, pero los costos no nos dieron otros. Vamos a hacer ese aumento, pero vamos a seguir soportando los aumentos, porque los aumentos no paran de la materia prima, expresó el coordinador general Julián Polanco, amigas y amigos. ¿Qué vamos a hacer con esta situación? ¿Qué vamos a hacer? El aceite de cocinar, un precio desproporcionado, aumentó de forma desproporcionada. Hace unas semanas, los embutidos también subieron, de forma desproporcionada. Los productos de la canasta básica familiar, también han subido. Las carnes han subido. Los productos ferreteros han subido. Y ahora el pan, amigas y amigos, el pan. El presidente Luis Abinader tiene que empantalonarse. Tiene que actuar en consecuencia, tiene que implementar algún tipo de medida de control de precios. Algo tiene que hacer el gobierno, porque vamos rumbo a un estallido social. Es como si las cosas se nos estuvieran yendo de las manos. Es como que estamos fuera de control y nadie implementa una ejecutoria para controlar. Es como en desbandada que vamos. ¿Qué van a hacer los pobres y la clase media-baja con esta situación? Este es un producto de consumo masivo en República Dominicana. El pan en el país es igual que el arroz, igual que los plátanos, que los huevos. ¿Qué vamos a hacer? Todo se está disparando. Todo se está disparando. Yo quisiera, quise comenzar el programa hablando de los actos de corrupción. Tenemos que alabar al presidente esta iniciativa de luchar contra la corrupción administrativa, de luchar contra la impunidad. Qué bueno que los corruptos están cayendo. Perfecto. Pero esta noticia nos tumba el ánimo y el deseo de tocar otros temas. Con esto no se juega. Con la comida del dominicano no se juega, no se inventa. Por más casos de corrupción que el Ministerio Público someta, por más acusaciones, por más funcionarios corruptos que se han sometido a la acción de la justicia y nosotros aplaudimos esas acciones, la gente no está pendiente en eso. Eso no desvía la atención pública a ese problema. Este es un problema. Eso es grave. Eso es grave. La atención pública no se va a distraer con el trabajo del Ministerio Público. Eso es importante. Repito. Eso es positivo lo que está haciendo el Ministerio Público. pero con una situación como esta, con el aumento del pan, no creo que eso pueda desviar la atención porque es algo que tú lo ves en la cotidianidad, que tú lo respiras cuando vas al supermercado, que tú lo sientes. Cuando vas al supermercado, tú lo sientes y de a partir de mañana lo vas a sentir. Diez toletes al pan. Diez pesos. Y eso es a ese pan. Imagínense ustedes al pan de los sándwiches. Se va a subir más. Cuando hablamos de los dulces, la harina, los bizcochos, van a subir más. Las chucherías, van a subir más. Que son productos de consumo masivo en los barrios. Amigas y amigos, ¿qué vamos a hacer? Yo le pregunto a ustedes, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es la solución? ¿Cómo vamos a resolver esto? ¿Cómo lo vamos a resolver? ¿Cómo lo vamos a resolver? ¿Y qué va a hacer el gobierno para mitigar esta situación? Porque algo hay que hacer. Hay que implementar un plan para mitigar el costo de la materia prima. Eso es lo primero que hay que hacer para ver de qué forma los pequeños, medianos, los pequeños, medianos, trabajadores, bajan los precios porque es inevitable el aumento a partir de mañana. Ya es inevitable. A Dios que reparta suerte. Esto se está saliendo de control, se está saliendo de las manos, amigas y amigos. Todavía estamos a tiempo. Con la comida de los dominicanos no se juega. Atención a eso. Bueno, vamos a cambiar radicalmente de tema. Vamos al desaguisado, al bochorno de la huelga acá en San Francisco de Macorís. Una huelga que pudo evitarse, que pudo suspenderse y que inicialmente no se pudo suspender y hoy la provincia, el municipio de San Francisco de Macorís tuvo pérdidas cuantiosas. Y esto así porque las autoridades no pudieron cumplir los pactos que habían contraído con los grupos populares. No pudieron cumplir. Y desafortunadamente la huelga fue una realidad el día de hoy. Es una pena que la huelga tuvo que desarrollarse. ¿Y saben por qué es una pena? Porque al fin y al cabo los más afectados son los más pobres. Cuando se materializan protestas y huelgas acá en San Francisco de Macorís, la parte comercial es la más afectada y sobre todo el comercio informal, los motoconchistas, los carros de concho de la libertad, aquellas personas que ven en chucherías, aquellas personas que viven del día a día son los más afectados y son los que sufren los efectos devastadores de las protestas. Yo nunca he estado de acuerdo con las huelgas. Yo nunca he estado de acuerdo con las protestas. Creo que hacen más mal que bien y al fin y al cabo solo dejan pérdidas y desórdenes porque basta ver cómo están las calles de San Francisco de Macorís. Todo un vertedero. Criticamos la basura pero tiramos la basura en la huelga. Definitivamente una locura, una pena, una lástima que ese tipo de cosas se den y esto porque las autoridades quedaron mal y no pudieron resolver a tién. Afortunadamente el paro queda sin efecto, quedó sin efecto aunque no sabemos realmente cómo pudo quedar sin efecto porque un sector del colectivo de organizaciones populares abogaba para que el paro terminara a las seis de la tarde mientras que otros sectores ...